Se nos pide determinar las corrientes I1, I2 e I2 para la red de la siguiente figura. Tenemos aquí un circuito que tiene un voltaje de 20 voltios, hay dos diodos de silicio, y aquí está marcada I1, lo cual significa que va a circular una corriente por aquí. Y aquí, luego dice I2, va a circular la corriente por aquí, e I2, es decir, la corriente que va a circular por el diodo 2. Aquí en la figura se muestra mejor. Si se dan cuenta, esta resistencia se encuentra aquí, y en la siguiente imagen la resistencia se encuentra de la siguiente manera, lo cual es lo mismo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, miren, este extremo de la resistencia está conectado a este nodo, a este terminal, la misma en la que está el diodo, y luego el otro extremo de la resistencia, todo este extremo, está conectado a este terminal, lo cual significa que está en paralelo con el diodo 2. Entonces es exactamente lo mismo. Vamos primeramente a obtener la corriente I1. Primero hay que recordar, por ley de Ohm, que la corriente, perdón, es igual al voltaje entre resistencia, lo cual significa que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Es decir, a mayor voltaje, mayor corriente, pero a mayor resistencia, menos corriente. Entonces, la corriente I1, pues es la que circula por la resistencia de 3.3 kOhm. Entonces, I1 es igual al voltaje. ¿Qué voltaje hay en esa resistencia? ¿Qué caída de tensión? Vamos a llamar esta caída de tensión V2. Pero, ¿cuál es? Bueno, es fácil. Si esta resistencia, como mencioné anteriormente, está en paralelo con las terminales de este diodo, bueno, está en paralelo con este diodo, significa que tiene la misma caída de tensión que el diodo, es decir, tiene 0.7 voltios también. Entonces, la resistencia I1 tiene una caída de tensión de 0.7 voltios y se divide por la resistencia 3.3 kOhms. Entonces, si dividimos eso, 0.7 entre 3.300 es igual a 2.12 por 10 a la menos 4 y si multiplicamos por mil para convertir a miliamperes, eso es igual a 0.200 miliamperes. Entonces, ahora, ya tenemos el primer dato, I1. Ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener las demás incógnitas? Vamos a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff alrededor del lazo indicado en sentido de las manecillas del reloj, es decir, de este lazo, en sentido así de las manecillas del reloj. Primeramente voy a aclarar un descuido que tuve aquí. Aquí la caída de tensión que hay en la resistencia 2 se llama V2 y aquí le puse el mismo nombre, nada más es cuestión de cambiarle. Esta caída de tensión, pues es V3 para que no haya confusiones. La voy a llamar V3. Bueno, se va a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué significa esto? Pues recuerden que en un circuito en serie, el voltaje se reparte en cada uno de esos elementos y estamos tomando esta parte del circuito nada más. Aquí estamos aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff. Estos 20 voltios, pues, se van a repartir en los dos diodos y en la resistencia de 0.6 kilo ohms, es decir, la caída de tensión V2. Entonces, pues, aquí dice claramente que 20 voltios, es decir, E menos V2, que es la caída de tensión que desconocemos, que es de la resistencia 2, menos VK1, es decir, la caída de tensión en el diodo 1, que sabemos que es de 0.7 voltios, menos la caída de tensión del diodo 2, que se llama VK2, y es igual a 0. Es decir, con estos voltios, 20 voltios estamos alimentando a estos tres elementos. Entonces, reducimos menos 0.7 voltios, menos 0.7 voltios es menos 1.4 voltios. Entonces, ahora podemos despejar, despejamos, como necesitamos la incógnita V2, pues, esta es la que vamos a dejar ahí, y queda menos, ¿cuántos? 20 menos 1.4, pues, es 18.6. Entonces, pero luego, como lo estamos pasando al otro lado, queda negativo, menos 18.6. Si multiplicamos a ambos lados por menos 1, para que no se altere la ecuación, pues, nos saque V2, es igual a 18.6 voltios. Ya con estos datos, podemos calcular la corriente I2, pues, que es lo mismo, pues, vamos a utilizar la ley de Ohm. La corriente I2 es la que circula por la resistencia R2. Entonces, I2 es igual a cuál es la caída de tensión en V2. Para eso obtuvimos la caída de tensión, aunque no nos las estaban pidiendo V2, la necesitábamos para calcular cuánta corriente circula por ahí, por la ley de Ohm. Entonces, para calcular I2, pues, se divide la caída de tensión en la resistencia 2, que es V2, entre la resistencia que es 5.2 kiloohms, la resistencia 2. Y esto es igual a 18.6 voltios. Entonces, la corriente I2 es igual a 3.32 miliamperes. Ahora necesitamos calcular I de 2. Para eso vamos a observar lo siguiente. Aquí hay un nodo, aquí es A. Bueno, vamos a analizar este puntito. Por aquí va a pasar la corriente I1. I1. Y luego va a pasar la corriente I de 2. Es decir, la suma... Bueno, y por aquí va a salir I2. Es decir, quiere decir que I2 es igual a la suma de la corriente I de 2. Es decir, la corriente que circula por el diodo 2 más la corriente I1, la que circula por la resistencia 1. Además que es un poco difícil escribir por aquí, la verdad. Entonces, I1. Vamos a despejar para obtener la corriente I de 2. Entonces va a quedar que I de 2 es igual a I2 menos I1. Y ya conocemos estas dos. I de 2 I de 2 es igual a la corriente I2 es 3.32 miliamperes. Y la corriente I1 es 0.12 miliamperes menos 0.212. Si restamos eso, a ver, 3.32 menos 0.212 es igual a 3.098 miliamperes. Entonces, la corriente I de 2 es 0.3 miliamperes. Entonces, vamos a repetir.